Exactamente esto es Cristo que está con nosotros hoy, este milagro inmenso que quizás no logramos, de verdad no logramos todavía apreciar, valorar, el hecho de que en este momento histórico mundial y también en este momento histórico de cada uno de nosotros, frente a lo que está ocurriendo, estamos unidos, a pesar de todo lo que está ocurriendo, el Señor nos tiene unidos en una comunión, es algo impresionante, es algo que supera el hombre, es una manifestación patente de la resurrección de Jesucristo, de que Jesucristo está caminando con nosotros y camina y explica la escritura y estamos con la escritura, la escritura nos ha congregado, la escritura nos ha llamado a caminar y tenemos que aprender en el camino, poco a poco, tenemos que aprender que quizás pensamos de ir a Jerusalén, donde nos ha sido profetizado en las primeras catequesis, el primer anuncio nos ha sido profetizado que íbamos a Jerusalén también nosotros, que se dará en nosotros el siervo de Yahvé, el hijo de Dios, que extenderá sus brazos para los enemigos, ¿no? Esto, el hombre nuevo, pero tenemos que experimentar y estamos experimentando quizás que estamos yendo al revés, estamos huyendo de Jerusalén, estamos huyendo del fracaso, el miedo, el miedo surge de esto que dicen estos dos discípulos, nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya han pasado dos días, lo han crucificado, han hecho de ellos, de él, lo que han querido, sí, dicen que ha resucitado, pero nadie lo ha visto, y con esto que el demonio nos pone dentro, esta desesperación, este, es un gusano, ¿eh? No es de palabras, es algo más profundo frente a los hechos, que no vemos salidas, no vemos futuro, es lo que está ocurriendo ahora, porque claro, la precariedad económica es terrible y nos mata, pero ahora no es solamente precariedad económica, ahora es una precariedad total, todos nos escapa, porque no podemos tener nada en la mano, no podemos programar ni mañana quizás, entonces, la palabra que nos ha congregado, nos ha reunido y nos ha puesto en camino, es Jesucristo mismo que camina con nosotros, y Jesucristo no se escandaliza que estos dos se están yendo, no lo deja, no lo deja huir de la cruz, no lo deja huir de la realidad, va dentro de ellas, de las dudas de ellos, baja hasta su fracaso, hasta su desesperación, hasta su falta de fe, dice, necios y torpes, quiere decir que Cristo baja a su necesidad, a la necesidad de estos dos, como la nuestra, Cristo baja a nuestra, a nuestros ser torpes, a no ver, baja a nuestros corazones y nuestros ojos incapaces de reconocerlo, y empieza a hablarnos, esto es lo que estamos haciendo, y esto tiene un poder, porque aunque no conocemos a Cristo, cuando no reconocemos a Cristo, pedimos que se quede con nosotros, lo que estamos haciendo en esta mañana, en esta liturgia, a pesar de lo que está ocurriendo, así, con pequeñas pantallitas, allí, viéndonos y no viendo, pero es que necesitamos, si es Cristo, lo sabemos, porque nosotros somos cristianos, pero, de verdad, de verdad, una fe tan grande, para volver corriendo a Jerusalén, en la misma noche que nos hacía temor, Señor, quédate con nosotros, porque ya el día se está poniendo, ya es noche, tenemos miedo, estamos dentro de ese círculo de muerte, todos estamos encerrados en las casas, por miedo de los demás, quédate con nosotros, estamos por esto, porque estamos hambrientos, todos estamos hambrientos de una verdad, de algo donde apoyar nuestra vida, donde confiar, porque no podemos confiar en nada, y en nadie, ni nuestro padre, ni nuestra madre, pueden hacer nada ahora, frente a este virus, ni el gobierno, ni la política, de diez, de destra, de derecha, nadie puede hacer, o de izquierda, nadie puede hacer nada, todo cero, por eso estamos hoy aquí, porque Cristo se ha quedado con nosotros, nos ha hablado, nos ha puesto en camino, sigue hablándonos, diciéndonos qué, lo que dice toda la Escritura hoy, la primera lectura, la segunda, y el Evangelio dice una cosa, desde el principio, había un designo, maravilloso de Dios, un proyecto de Dios, de salvación, antes de la fundación del mundo, antes que de que, de que Adán y Eva pecaran, ya Dios había proveído su hijo, ya había visto su cruz, no sois vosotros que me matáis, soy yo que entrego mi vida, para vosotros, Cristo sabía lo que iba a hacer, dar la vida, ¿por qué? Dice, era necesario, ¿por qué era necesario? Este es el punto fundamental, era necesario, porque tú y yo somos pecadores, y nuestro verdadero sufrimiento, es el pecado, a mí me hace sufrir mucho esta situación, la precariedad de no poder ir a ver a mi madre, y ni saber si puedo, cuándo, y claro que para mí, mis ojos, mis ojos humanos, reconocerían, reconocerían a Cristo, si Cristo, en este momento mismo, parara esta, esta pandemia, y hiciera que yo pueda subir en un avión, y ir a abrazar a mi madre, con esa certeza, a Cristo, en ese sentido, esto quiere ver mis ojos, esto, y tú otras cosas seguramente quieres ver, por eso no puedo ver otra cosa, ¿qué? Que Cristo ha dado la vida, lo que se ha quedado en los ojos de estos dos, lo hace escandalizado, Cristo crucificado, no había entendido que necesitaba esta cruz, porque ellos dos, como tú y yo, somos pecadores, y que ha pecado, sabe perfectamente, que el miedo, y el dolor más grande, procurado por una pandemia, por una enfermedad, por lo que sea, no es comparable con el dolor, y el miedo que da la muerte del pecado, porque esto mata interiormente, pero si Cristo, no viene a librarnos, en este momento, como yo quisiera, de la pandemia, o de otra cosa, no, de los romanos, que ellos querían, Israel libre de los romanos, no, Cristo viene a liberar al hombre del pecado, para poder estar bajo los romanos, en paz, libres, entregando la vida, por eso, lo reconocen cuando, cuando parte el pan, pero el pan, ¿qué es? su cuerpo, su cuerpo en la cruz, en su cuerpo partido para un pecador, ha dado la vida cuando erábamos pecadores, ha dado la vida para ti, para mí, cuando no me importaba nada de él, cuando el pecado estaba muerto, muerto verdaderamente, en este momento Cristo ha dado la vida, y cuando parte el cuerpo suyo, en la Eucaristía, se renueva, el amor infinito, suyo, para ti, para mí, entonces la Eucaristía se renueva, ahora, hoy, aunque sea una Eucaristía virtual, Cristo, entrega la vida para ti, que te perdona todos los pecados, si tú y yo, de verdad, hoy, podríamos, podríamos experimentar este amor, de uno que me ama así, como soy, que me perdona el pecado, y me libre del pecado, yo puedo, asumir, la realidad, puedo entrar ahí donde estoy, puedo, asumir, mi debilidad, mi fragilidad, puedo asumir, la precariedad, puedo entrar, porque Cristo está conmigo, porque, porque Él, Él, se hace una sola cosa conmigo, porque ya no vivo mi vida, si no vivo la suya, y Él no tiene problema con mi enfermedad, Él no tiene problema con mis miedos, Él, Él, me hace fuerte, Él me hace vivir otra vida, que me, que no es la mía, la suya, esto es, por eso, por eso ellos, abren los ojos, los ojos, empiezan a reconocerle, ¿cuándo? cuando se sienten amados, ahí donde están, cuando ven, que la cruz, era necesaria para ellos, cuando ven que la cruz, era necesaria, para ellos, para mí, para ti, y que esta cruz, ha sido el perdón de los pecados, porque si Él es vivo, es la garantía, que mis pecados, han sido perdonados, no han tenido poder sobre Él, hay algo más fuerte, de mis pecados, de mis dudas, de mis enfermedades, de mis miedos, de mis traicionamientos, de mis huidas, si, es Cristo resucitado, entonces, yo también, como ellos, puedo volver, en la noche que me daba miedo, puedo, hacer un camino de verdad, de conversión, y que, y que voy a encontrar, voy a encontrar, a la comunidad, voy a encontrar a vosotros, a los hermanos, por eso, por eso, Cristo, es, lo que estamos celebrando ahora, lo que estamos celebrando ahora, es el cumplimiento de esta palabra, hemos creído una palabra, que Cristo nos ha enseñado, que tenía que sufrir para nosotros, lo has dicho, nos ha anunciado la buena noticia, que ha resucitado, y ahora, nos regala, este misterio cumplido, y, aunque sea, una comunión espiritual, tú, hoy, puedes recibir, esta victoria de Cristo, hoy, y verás que cambiará, algo cambiará, mañana, necesitamos otra vez, pausalo mañana, otra vez, pero hoy, ya podemos entrar en esta, en la cruz de hoy, en la pena de hoy, con él, y esto es, como decían algunos, es un tiempo de preparación, verdadera, este tiempo, es como la semilla, que está entrando en la tierra, sabes, no se ve nada, está encerrada allí, en la tierra, parece que se está muriendo, parece que muchas cosas, la estamos perdiendo, sin embargo, Dios está preparando, una nueva generación, para anunciar el Evangelio, a esta sociedad, que seguramente, algo va a cambiar, que no puede volver, como era antes, y que seguramente, algo volverá como antes, algo no, pero sí que, necesita Dios, un pueblo nuevo, que pueda anunciar el Evangelio, y somos nosotros, que ha elegido, aunque dentro de esta forma, esta forma, es milagrosa, porque de verdad, es Cristo, que nos tiene unidos, y los jóvenes, sobre todo, y todos nosotros, que estamos experimentando, la fuerza, de la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, esto sí, que lo gozaremos, cuando volveremos a vernos, y lo anunciaremos, con una fuerza, impresionante, a todo el mundo, como ha sido, para los apóstoles. y lo anunciaremos, de la fuerza,